Paula, ven Paula, estás a punto de ver una cosa muy especial, muy especial. Qué bonito es. ¿Cómo se llama? Hoy tenemos una noticia extraordinaria para niños y mayores. El único gorila blanco del mundo llegará mañana al zoo de Barcelona. Papá, ¿qué hace un oso polar en nuestra parcela? Madre de la muerte, un oso. No es un oso polar, es un gorila como nosotros. Platanito. Nunca podrá ser uno de los nuestros. Es un monstruo. Esto no lo arregla ningún día. Me encantaría que esa bruja metiera un cuerpo de Pantera, pero salir de un zoo es demasiado peligroso. Estoy harto de ser el bicho. Claro. Quiero ser un gorila normal. Tiene un poder especial. Es único del mundo. Si te vas, es muy posible que no regreses. Nunca. Pues me arriesgaré. Acompaña a Copito. Y a su amigo Ayur. Señora, ¿qué está haciendo? En la gran aventura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vito quiere ir a ver a una bruja para cambiarse el color del pelo! ¡Debo pararle! ¡Se nos va la bruja! El loco de la furgoneta nos está siguiendo. ¡Oh! Ni siquiera sabes que funcionará. Tiene que funcionar. Es mi última oportunidad. Copito de nieve. Como dice John Lennon, relájate y disfruta del viaje. ¡Oh! 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 ¡Oh!